En la gran mayoría de las ocasiones, cuando pierdes un amor, cuando terminas una relación, cuando estás en desamor, hay mucho dolor. ¿Por qué está esto? ¿Quién explica que sientas dolor? Bienvenido. Esta es una cápsula de NeuroSalud aquí en Salud 180. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué sentimos tanto dolor? Se activan zonas que precisamente también estaban activadas cuando teníamos placer. Las redes neuronales comparten estas sensaciones. Sin embargo, hay dos específicas que nos permiten este proceso de una manera tan específica que por eso nos duele tanto. El hecho de tener un dolor es porque se activa el giro del símbolo en la parte más anterior, es decir, la parte más frontal. Hay una disminución de serotonina con un incremento paradójico de dopamina y un cambio en la liberación de oxitocina. Sentimos mucho dolor y es precisamente estas áreas las que van teniendo sensación de dolor físico. Por eso cuando te rompen el corazón, en realidad lo que se está activando es el giro del símbolo. Muchas personas, el 84% de la población dice que les desgarran el pecho, pero otro 27 a 40% indican que sienten un balde de agua fría. Pues bien, es una activación del giro del símbolo. Pero la sensación de venganza y el proceso por el cual no ponemos atención a muchos de los eventos que se están circunscribiendo en días posteriores es porque la amígdala cerebral ha interpretado esto como una amenaza, como una sensación de pérdida, como algo que tenemos que terminar en ese momento. Pero ¿qué es lo que sucede? El cerebro no puede entenderlo desde la capacidad lógica y congruente. Queremos hacer cosas que eventualmente después nos vamos a arrepentir. De tal manera que es una sobreactivación de estructuras cerebrales que no piensan con lógica y somos totalmente subjetivos a la interpretación de muchos de los elementos. Queremos una explicación. Queremos que nuestro dolor y nuestro sufrimiento disminuya. Pero el problema es ese. Si no tenemos la explicación, si el sufrimiento es muy grande, este problema reverbera y reverbera al grado que prácticamente vamos a tener que aprender de él y nos está capacitando para ser mejores. Y aquí hay dos puntos finales para esta paradoja terrible. Uno, aprender del dolor nos hace y nos capacita para no volver a sentirlo o al menos para disminuir su percepción por el mismo objetivo. De tal manera que si tú piensas que el hecho de haber roto de esta manera no tiene ningún significado y que solamente te están haciendo sufrir, da gracias de que este proceso te está ayudando a ser mejor persona. Y por otra parte, este procesamiento en la mayoría de las personas cuando son maduras va a interpretarse como un crecimiento personal. Estos eventos, estas circunstancias nos hacen ser mejores personas. Por eso, romper con dolor, romper en circunstancias que no lo esperabas, hay un lado positivo. Aprender de la experiencia para ser mejor en futuras relaciones. No creas, todos hemos pasado por eso. Y aunque te vas a enamorar de distintas formas y de diferentes personas, hay que aprender a separarnos. Y si no te dan una explicación y si hay mucho dolor, date cuenta que esto a la larga te va a ayudar muchísimo a ser mejor persona y mejor pareja. Gracias. Esta fue una cápsula de NeuroSalud aquí en Salud 180. Hasta la próxima.